Con muchísima alegría nos habíamos quedado con las ganas en el mes de marzo que era el cumpleaños de la Orquesta Escuela Municipal de Tango y justo vinieron las restricciones nuevas y nos tuvimos que quedar con las ganas pero bueno, la orquesta pudo seguir ensayando y preparando esta nueva presentación que va a tener lugar el próximo sábado 16 de octubre a las 21 horas en la Capilla del Sagrado Corazón, bueno, con este reencuentro presencial con el público. Mauricio, es un momento especial para ustedes, ¿no? Que han estado peleándola, diríamos que es el término, con la tecnología para lograr material, para mantenerse activos y poder proponerle cosas a la gente. Hoy vuelve lo que ustedes aman, ¿no? Totalmente. Después de un 2020 donde para poder juntarnos tuvimos que recurrir a la virtualidad, a que cada uno se filme, se grave desde su casa y así poder continuar, poder participar también con la Orquesta Escuela del Festival Virtual, poder este año ya volver a ensayar y volver a tocar en vivo es lo que realmente se extraña y lo que uno realmente ama hacer. Bien, ¿cómo está la orquesta hoy? Bien, en la orquesta venimos trabajando bastante, hay cambios de integrantes, siempre está abierta la convocatoria para que integrantes nuevos se sumen, algunos dan un paso al costado porque cumplen un ciclo dentro de la orquesta, así que hay una constante renovación, así como hay integrantes que hace ya más de cuatro años que forman parte desde un primer momento, así que siempre priorizando un grupo humano hermoso y un constante trabajo y desde hace poquito tiempo trabajando también con un nuevo formato donde se designó a algunos integrantes como coordinadores de fila para que me ayuden a mí de algún modo con la dirección de la orquesta y organicen ensayos parciales con las distintas filas, bueno, un nuevo formato en el que estamos trabajando también dentro de la orquesta y que va a ser la primera vez que lo llevemos a cabo en vivo, ¿no es cierto? Más allá de las presentaciones que se pueden realizar de ahora hasta fin de año, imagino que los ojos puestos en el 22, ¿no? Y sí, ni hablar, con los espectáculos imaginamos ya al aire libre, como todos los veranos, como el turista y la gente de acá de La Falda también extraña, y bueno, aspirando a un festival de tango presencial como tanto extrañamos. Bueno, ¿qué vamos a poder apreciar el sábado? El repertorio completo de la orquesta escuela, siempre puliendo detalles, hay temas que los tocamos hace cuatro años y en los ensayos seguimos ajustando y viendo detallecitos nuevos, vamos a estrenar alguna cosa también, así que... Mauricio, ¿no es un lugar encantador? Porque todo el mundo elogia siempre la acústica de esta capilla, ¿no? La Capilla Sagrado Corazón es un lugar hermosísimo para la música en vivo, todavía la orquesta nunca se presentó ahí, así que tenemos también esas ganas y esa ansiedad de tocar en un lugar nuevo y en un lugar tan hermoso, es un marco tan lindo para el público y para el artista, que realmente muchísimas ganas de tocar ahí. Ana, bueno, volver a invitar, destacando lo importante del acompañamiento para nuestros artistas, ¿no? Sí, invitarlos a estar de nuevo, a encontrarse con nuestra orquesta, esta orquesta que fortalece nuestra identidad y nuestra pertenencia, que tanto trabaja Mauri y todos sus integrantes, este sábado 16 a las 21 horas en la Capilla del Sagrado Corazón, con entrada gratuita y el aforo reducido cumpliendo el protocolo. Seguro.